De vuelta con muchísimo más de primera página conversando con el doctor Gerson Rebanales, él es embajador de carrera, lo inició en Guyana, también profesor de la Universidad Central de Venezuela y precisamente hablábamos en la parte anterior, le dejaba la pregunta al aire doctor, sobre este decreto que firman el día de ayer el presidente Nicolás Maduro que lo anuncia, el 1859 que deroga el decreto anterior donde se establecían zonas marítimas, nuevos límites también terrestres y que había traído incluso conflicto con Colombia, una nota de protesta que pedía una respuesta formal por parte del ejecutivo de Miraflores con respecto a esa decisión, quizás hasta en consulta que surge de repente con ese decreto. En el día de ayer a través de ley habilitante se derogan ciertas partes, hablábamos sobre que esto había sido solicitado por la CARICOM, con ese decreto, este nuevo decreto que deroga el anterior, ¿se estaría Venezuela retrocediendo en su posición con respecto a los límites marítimos? ¿Estaría echando para atrás la decisión del presidente Nicolás Maduro? Bueno, habría en primer término, las relaciones interesantes hay que analizarlas en todo el contexto histórico y político que se da. En este momento, este decreto, y vemos que estos decretos han sido funestos, han sido lamentables, han sido tristes, hay un término en español que en el diccionario, han sido un bodrio desde el punto de vista jurídico, puesto que fue inconsulto y hemos visto que hay una revisión a otra revisión. Revisiones que, en este caso, hay que ver qué es lo que plantea el nuevo decreto. Evidentemente, al menos, sin conocer el nuevo decreto, plantearía o quizás a una solicitud de la declaración de la reunión del CARICOM, donde le plantea a Venezuela que retire todos aquellos elementos que incidan en las relaciones o afecten las aguas marinas, marítimas o el territorio de Guyana y de otros países del CARICOM, como eran Surinam y Cayenne, la Guyana francesa. Hay que ver cuáles son los efectos de esto. Pero eso es producto de la improvisación también, de una política exterior errática, porque un día queremos y no queremos a los países. En este término, nosotros, la República Civil, la República Democrática, tuvo una cuestión que se llamaba la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, algo parecido a lo que el presidente quisiera crear con esta comisión. Pero esta Comisión de Asesores de Relaciones Exteriores estaba integrada por todos los factores políticos que existían en el país. Un hombre de la izquierda, reconocido y respetable como el señor Pompeyo Márquez, formaba parte de esas comisiones, formaba parte de la Conec, otra comisión negociadora mucho más técnica, porque la Comisión de Asesores de Relaciones Exteriores era de orden político. Estaban todos los factores incluidos ahí. Ahora, ¿qué es la diferencia con esta? Porque el presidente Nicolás Maduro ayer dejó bien claro y solicitó incluso a la oposición y a los diputados opositores que se unieran en la lucha, porque esto era de todo el país. Bueno, la lucha era de todos los países, pero cuando mencionó, dijo que habría, estaría compuesta, creo que entiendo todo de la parte del Ejecutivo, y iría un miembro de la Asamblea. Ahora, yo no creo que dentro de la Asamblea van a nombrar a Henry Alum, por decir, un miembro de la oposición, porque si le están quitando la elección en el Parlamento Latinoamericano directa, creo que difícilmente lo van a incluir. No sé, estoy elucurando lo que puede ser, pero hablo yo del comportamiento político. Evidentemente que ante una situación de este tipo, el país tiene que estar detrás de la reclamación, pero no en un momento electoral. Y conformar esa comisión de orden político, que sería como la CARE, hay otra que es de orden técnico, que era lo que era la Conec, la negociadora del agua marina y submarina, ahí están los hombres. Pero como en la Cancillería hoy en día, desafortunadamente, ya no queda una memoria histórica, porque los funcionarios, todos los funcionarios, ya hoy en día, el 99% ya está retirado, quedamos verdaderamente a la deriva dentro del tema colombiano, el tema guyanés, todas las negociaciones comerciales. Entonces, bueno, este yo creo que es el momento más delicado de la política exterior venezolana desde que fuimos invadidos en la época de Castro. A propósito, como te digo, no se puede hacer política exterior en base a Wikipedia. La doctrina Monroe, que es de 1823 y que deriva en el colorario de Roosevelt, en 1904, es producto de las invasiones que se hacen a los puertos venezolanos, que hacen los ingleses y los italianos y los alemanes en aquel momento. Nada tiene que ver con el tema de Guyana. En el tema de Guyana, cuando se conforma la Junta Arbitral, el Tribunal Arbitral, los Estados Unidos entran porque Inglaterra no quería sentarse con una república indígena como éramos nosotros en aquel momento. Y no nos aceptan. Y Estados Unidos entra en una especie de buenos oficiantes o de mediador y asume la representación nuestra porque los ingleses no estaban dispuestos y amenazaban con invadirnos. Yo quisiera preguntarle cómo vamos a quedar nosotros o cómo nos estamos viendo nosotros a nivel internacional. Pero antes de ello, sí quisiera también que nuestra compañera Stenif Olivares nos ayudara con las preguntas que nos puedan hacer a través de la red social Twitter, arroba primera página, precisamente sobre qué opina la gente sobre lo que está ocurriendo con este nuevo impasse Venezuela-Guyana-Stenif. Así es, María García, la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Le agradecemos respuestas precisas para garantizar mayor participación. Vamos a iniciar de inmediato con el señor Francisco Javier. La reclamación hacia Guyana es extemporánea. Chávez y Maduro dejaron durante 15 años el avance y explotación de Estados Unidos y China. ¿Qué le contesta? Bueno, acabo de decir ahorita que el señor Maduro fue 7 años ministro de Relaciones Exteriores y no hubo ningún tipo de acción. Ahora, extemporánea no porque esta reclamación oficialmente se planteó en el año 64 en las Naciones Unidas con el canciller Marco Falcón Briceño. Después fue reconocida a través del acuerdo de Ginebra. El señor Alexis La Paz Ortega le comenta, si el reclamo sobre el exequivo se hubiese mantenido en el tiempo, quizás otra posibilidad tuviera el país sobre ese territorio. Efectivamente, porque la situación es que el presidente Chávez, cuando va en un viaje a Guyana, le dice al gobierno que la reclamación no sería ningún tipo de obstáculo para el desarrollo de Guyana. Bueno, los guianeses tomaron esto como eso que se conoce, esa figura del derecho internacional que se llama los actos unilaterales y lo asumieron como una verdad que les generaba derecho y de ahí comenzaron las concesiones, no solamente a la Exxon, a la Vietnamita, a los rusos. Hay una cantidad de empresas extranjeras que están explotando en Guyana. Arroba Moniceste le pregunta, ¿en qué casos el pacto de Ginebra podría quedar sin efecto? ¿El discurso de ayer ayudó o empeoró nuestra posición? Yo creo desde el punto de vista de la negociación, yo después de 33 años de los buenos oficiantes, ya creo que está agotado ese modelo. Hay que ir a una negociación directa. Pero las declaraciones ayer, las expresiones poco acertadas del presidente Maduro cuando habla de racismo, verdaderamente ponen una situación bien complicada cualquier tipo de negociación en este momento. El señor Tony Musati le pregunta, ¿por qué ahora se toca este tema del exequivo y no antes? ¿O es para distraer al pueblo de la superinflación? Yo creo que estamos a las puertas de un proceso electoral. Creo que hay que ver y remitirse a, por ejemplo, el triste caso de las Malvinas. Otro tuit que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, es del señor Rafael Rodríguez. Cuando Maduro fue canciller, no hubo ningún pronunciamiento sobre Guyana. Ahora sí para aparentar, porque hay elecciones. Bueno, usted mismo se ha dado la respuesta. Otro de los tuits del señor Jesús Eduardo Jaimes. El presidente de Guyana insulta a Venezuela el 29 de junio. Y entonces, para responderle, ¿hay que esperar hasta después de las elecciones? Le preguntan. Bueno, acuérdate que la condición de la política exterior es responsabilidad del propio presidente de la República por Constitución. Doctor Gerson, a nivel internacional, a nivel de relaciones diplomáticas, a nivel de geopolítica internacional, ¿cómo se ve Venezuela? ¿Petro Caribe? ¿La Caricom? ¿Han asegurado o han respaldado, por decir así, más bien a Guyana en todo este conflicto? Exxon Móvil explorando en territorio que, en teoría, pudiéramos decir que, pues, Guyana le ha dado permiso para hacerlo. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué tiene que hacer Venezuela? Mira, esto ha sido, verdaderamente, una política exterior de incordios. Y como dicen por ahí, de carritos chocones, verdaderamente, de enfrentamientos con nuestros amigos y nuestros aliados. Yo creo que esta ha sido la peor situación de nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales, como dije anteriormente, de la época del bloqueo. El tema de las relaciones internacionales, desde el punto de vista de finanzas, sabemos cómo se encuentran. Desde el punto de vista de integración, salimos del pacto andino para integrarnos a un MERCOSUR que se tembalea y se estremece. Con nuestro gran socio, con Colombia, ayer vimos cuáles son los tipos de relaciones. Uno de los países con los cuales tenemos una relación directa y todavía con los Estados Unidos mantenemos este tipo de relaciones ambivalentes. Y con Cuba, verdaderamente, yo creo que con Cuba tendrá, si se continúa por esta línea política, tendrán que revisar las relaciones. Porque ya vimos que en Cuba, con este nuevo restablecimiento de relaciones, aquel famoso grito de Yankee Gojón ya no tiene plataforma política. Entonces, yo creo que es necesario que el presidente de la República, de un lado, yo creo que el país lo puede respaldar al reclamo de Guyana, si ciertamente es sincero y no lo utiliza desde un punto de vista proselitista. Porque el discurso de ayer tuvo diferentes escenarios. Un escenario que era la calle, un escenario que era electoral, otro elecciona el país y la oposición. Hay que ser verdaderamente preciso dentro de ese lado. Y del otro, de verdad, tiene que revisar la política exterior. Y yo creo que comenzaría esa revisión por ciertos cambios dentro tanto de los propios elementos que trabajan con él. Y me especifico a la propia ministra de Relaciones Exteriores, que tiene gran responsabilidad en esto. No en su persona, sino como la persona que es la ejecutante de la política exterior. El presidente conduce por constitución y el canciller es el que debe instrumentar. Y verdaderamente hemos tenido los últimos seis, ocho meses, han sido plenos conflictos que, lo más grave, ponen en riesgo nuestra soberanía nacional. Un conflicto de una magnitud podría poner en conflicto nuestra territorialidad y nuestra soberanía nacional. Dos preguntas cortitas. La reclamación ante el esequivo, correcto, lo estamos haciendo bien. Sí. Exacto. La reclamación ante la exploración por parte de ExxonMobil, la lucha con respecto a este tema en específico, ¿Guyana tiene razón o tiene razón Venezuela? Lo estamos haciendo bien en el sentido de que debemos mantener en vivo la reclamación y no caigamos en otra figura que es el estopelo de haber permanecido tanto tiempo callado. Estamos haciendo bien en que estamos reviviendo la reclamación. Ahora, la forma como lo estamos haciendo es la donde yo dudo y no estoy de acuerdo, bajo esa modalidad. Estados Unidos y Cuba, Colombia y la FARC iniciaron, establecieron sus relaciones calladamente y después fue que lo sacaron a la luz pública. Y en la segunda que me pregunta que me hace es... Sobre la exploración. ¿Hacemos bien en reclamar que Guyana haya permitido la exploración? Es que el reclamo está equivocado, ya lo han manifestado varias personas, el reclamo no se le puede hacer a la Exxon. La Exxon es una mandada o una mandadera como se le quiera aplicar, es una concesionaria. A quien hay que reclamarle es al gobierno de Guyana en base al artículo quinto, al incumplimiento del artículo quinto. A Guyana no se le puede reclamar, es lo mismo, un ejemplo totalmente doméstico para que el público entienda. Tú no le puedes reclamar al plomero que va a hacer una obra dentro de tu casa y moleste a los vecinos. No se le puede reclamar al plomero. Hay que reclamar al dueño del apartamento que es el que contrata al plomero. Muchísimas gracias doctor Gerson, se nos acabó el tiempo, lamentablemente tengo que despedir. Creo que logramos explicar exactamente en qué punto está Venezuela ante Guyana. Sin duda alguna, tema que traerá muchísimo más de qué hablar. Sobre todo habrá que ver, como usted lo dijo, revisar este nuevo decreto a ver por dónde van los tiros de la diplomacia venezolana. Tenemos que hacer una pausa comercial. Agradecidos nuevamente con el doctor Gerson Rebanales, embajador de carrera, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de primera parte.